Música Prescolar 2, como están todas las niñitas y los niños? Les mando un gran saludo, abrazos, aplauso grande, espero que estén muy bien Pues mira, vamos a seguir cantando canciones que ya vimos antes y las últimas que les he enviado porque queremos, yo ahorita quiero que recordemos y hagamos un poquito de todo lo que ya vimos pero por favor necesito que saltes, que aplaudas, que gates, que hagas todo lo que las canciones te piden que hagan que las juegues y cuando cantes las canciones que aplaudas mucho y muevas mucho tu boquita para que yo te pueda ver después como haces todo eso Pues eso es lo que ahorita te quiero decir, vamos a comenzar Recuerda cuando cantes abre mucho la boquita y aplaude Comenzamos Música A ver tú y yo cuento tres y lo hacemos Un, dos, tres El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Vamos a hacerlo Voy a contar tres y lo hacemos Un, dos, tres El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Y luego dice Todo el mundo espera su cocoricó Y el sol no ha salido porque él no cantó O sea Todo el mundo espera su cocoricó Y el sol no ha salido porque él no cantó Vamos a hacer esa parte De todo el mundo espera igual Todo el mundo espera su cocoricó Y el sol no ha salido porque él no cantó Podemos hacerla juntos tú y yo Todo el mundo Voy a contar Un, dos, tres Todo el mundo espera su cocoricó Y el sol no ha salido porque él no cantó Y luego dice Lo regaña y le dice Pinto, repinto, gallo remolón Pero regañándolo Así con la mano derecha Y le hace así Pinto, repinto, gallo remolón Pinto, repinto, gallo remolón Lo regaña ¿Sale? Y después Hacemos un canto de gallo Así Con el pecho bien alto Y le hacemos ¿Qué tal? Está divertido, ¿verdad? Y luego Saltamos como gallitos Pero tenemos que levantar el pecho El pecho levantado ¿Ok? Levantamos el pecho Y lo hacemos así Y damos una vuelta Toda completa Muy bien Podemos cantarla una vez Tú y yo Vamos a hacerlo Un, dos, tres El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera Su cocoricó Y el sol no ha salido Porque él no cantó Pinto, repinto Gallo remolón Pinto, repinto Gallo remolón Y luego le hacemos Y luego el canto del gallo Con las plumas Muy bien Ahora Antes de cantar la canción Quiero que te aprendas Un pasito muy bonito Fíjate bien Vamos a hacer Levantamos Nuestro pie derecho Ajá, la punta Y la hacemos de lado Tres veces así Uno Dos Tres Y lo devolvemos a su lugar Ese sería el cuatro A ver, con derecho Lo voy a repetir Un Dos Tres Y cuatro Vamos a hacerlo juntos Voy a contar Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y deja que todo tu cuerpo Se mueva como tú quieras Que se mueva Luego con el pie izquierdo Hacemos lo mismo Lo levantamos igual Uno Dos Tres Y cuatro Y nos regresamos Ok Y otra vez Uno Dos Tres Y cuatro Ajá Y cantamos nuestra canción Del gallito pinto Ahora vamos a hacerlo una vez más Toda completa Junto con nuestro pasito Y te dejo con música Que te va a encantar Fíjate bien Dice así Un Dos Tres Cuatro Derecho Uno Dos Tres Y regreso Y otra vez Un Dos Tres Y regreso Y luego el izquierdo Un Dos Tres Y regreso Y otra vez Un Dos Tres Y regreso Y luego cantamos El gallo pinto Se durmió Y esta mañana No cantó Todo el mundo Espera su Cocórico Y el sol No ha salido Porque él No cantó Pinto Repinto Gallo Remolón Pinto Repinto Gallo Remolón Y un canto de gallo Y luego bailamos Dan una vuelta Levantando mucho las rodillas Pero con la punta del pie Ajá Con punta del pie Si No pegamos con el talón Sino con la punta Así Para que Y el pecho bien alto Como gallitos Una vuelta Sale Pues Vamos a ensayarla Con música Adelante Música 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 El gallo pinto Se durmió Y esta mañana No cantó Todo el mundo Espera su Cocórico Y el sol No ha salido Porque él No cantó Pinto Repinto Gallo Remolón Pinto Repinto Gallo Remolón Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco oído Y el sol ha salido porque lo cantó Pinto, repinto, gallo remolón Pinto, repinto, gallo remolón Ch, 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 ch. Ch, 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 ch. El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocoricón Y el sol no ha salido porque no cantó Pinto, repinto, gallo remolón 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 Pinto, ballo remolón Pinto, repinto, gallo remolón Pinto, repinto, gallo déficit Pinto, gallo remolón Pinto, gallo remolón Ok, vamos a cantar nuevamente Un, dos, tres, canto Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Había una vez un barco chiquito Tan chiquito, tan chiquito Que no podíamos navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y los víveres, y los víveres comenzaron a escasear Y si la historia no te parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Fin Todo mundo sentado como chinitos Y aplaudiendo, vamos Y ahora nos preparamos para cantar ¿Listos? Un, dos, tres, ya Un pececito en el fondo del mar Movió su colita y se puso a nadar Con otro amiguito se fue a pasear Pero su mamita lo fue a buscar Y lo buscó caminando y aplaudiendo Vamos, arriba Y ahora nos preparamos para cantar Y ahora nos preparamos para cantar Muy bien, nos preparamos para cantar Muy bien, nos volvemos a sentar todos como chinitos otra vez Y vamos, vamos a aplaudir Y vamos a aplaudir Palmas Y cantamos ¿Listos? Ahora Un pececito en el fondo del mar Movió, movió su colita y se puso a nadar Con otro amiguito se puso a nadar Con otro amiguito se fue a pasear Pero su mamita lo fue a buscar Y lo buscó Andando como gatitos Y maullando como gatitos Vamos Como le hacen los gatitos Vamos Vamos a gatear ¡Gracias por ver el video! Y nos volvemos a sentar Otra vez con muchillitos Y aplaudimos Vamos a aplaudir Palmas, palmas Cantamos Un, dos, tres, ya Un pecesito en el fondo del mar Movió su colita y se puso a nadar Con otro amiguito se fue a pasear Pero su mamita lo fue a buscar Y lo buscó, ¿cómo creen? Rodando, vamos a rodar todos como troncos A rodar como tronquitos Para un lado Eso Y luego para otro lado Y regreso Y seguimos rodando Nos volvemos a sentar Y nos preparamos para aplaudir otra vez Palmas Eso Y ahora Vamos a cantar ¿Listos? Vamos Ahora Un pecesito en el fondo del mar Movió su colita y se puso a nadar Con otro amiguito se fue a pasear Pero su mamita lo fue a buscar ¿Y sabéis cómo lo buscó? Bien, lo buscó Con las manos en la cintura Y caminando Vamos Seguimos caminando Eso Paso 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 Con ritmo Eso Ahora más rápido Y aplaudiendo Caminando Caminando Y aplaudiendo Más rápido Con el ritmo Vamos Eso Bravo Eso Bravo Bravo La ovejita blanca tiene mucho frío, porque sopla el viento y no encuentra abrigo. Pero en la mañana cuando salga el sol, sus rayitos tibios le darán calor. Y te dejo un abrazo, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, abrígate, come bien, duerme bien y obédece a papá y mamá, pero bonito, ¿sale? No dejes de cantar bonito, no dejes de aplaudir y no dejes de bailar las canciones y de jugarlas, porque eso es lo que más quiero yo que hagamos ahorita. Cuídate mucho, nos vemos luego, bye. No dejes de cantar bonito, no dejes de bailar las canciones y de jugarlas, porque eso es lo que más quiero yo que hagamos ahorita.